El sábado 1 de abril se dio inicio al tradicional ciclo musical que organiza la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. En esta oportunidad la cita fue en el Teatro de la Sociedad Italiana, donde se presentó oficialmente la propuesta cultural que se presentará en el curso del año 2017. Los encargados de inaugurar el exitoso ciclo fue el grupo El Puntal, integrado por el maipuense Facundo Teijer. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar esta noche acompañándonos en este lanzamiento, en esta posibilidad que tenemos de estar nuevamente con este ciclo musical, este Maipú en concierto 2017. Gracias, señor Intendente Municipal, por acompañarnos, Matías Rapalini, gracias a la Secretaria de Gobierno, Lorena Otervin, a los distintos integrantes del Gabinete Municipal que están esta noche visitándonos, lo mismo que a los concejales y todo el público en general, que saben de la importancia para todos nosotros de que nos acompañen. Sé que muchos de ustedes están con la expectativa de saber quiénes van a ser los artistas que nos van a visitar, como ya lo vienen haciendo hace más de 10 años, artistas de nivel nacional, de nivel internacional, que visitan Maipú, algunos con más renombre que otros, pero no por eso menos importantes en lo musical. Como también ya es costumbre, como también nos tiene acostumbrado la Secretaría de Cultura ya hace varios años, tener la posibilidad en cada lanzamiento, en cada inicio del ciclo, tener la oportunidad y darle la posibilidad a los valores maipuenses, artistas con sangre maipuense. Algunos que encontramos en lo cotidiano de la vida, que encontramos en el vivir del día a día y otros que por ahí se han ido lejos, buscando nuevos horizontes, buscando nuevos rumbos, ya sea por estudio, por trabajo o por la misma música, como es el caso de la banda que vamos a presentar a continuación. Fundamentado en el hombre y en su continuo transitar entre luces y sombras en la búsqueda del ser, este grupo se embarca en un viaje compositivo basado en ritmos folclóricos que sumado a otras influencias y senderos musicales, da vida a un conjunto de canciones con un color propio. Ellos son Matías, Marcia, Agostina, Marcos, Nicolás, Gaby, Lara y nuestro querido Facundo. Ellos vienen desde La Plata y los vamos a recibir con un fuerte aplauso el Juntal. Gracias. 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 De noche tiñe los males, su manto acuna el dolor. De noche tiñe los males, su manto acuna el dolor. Sé que la noche sabe cuál es mi camino, cuál es tu caminar. Y nos da una mano pa' que yo se junte, aunque sea un segundo, junto a nuestro andar. Y nos da una mano pa' que yo se junte, aunque sea un segundo, juntos caminar. Tus ojos risten de zampa, los míos sufren también. Desean que en tus arande o mujer, se nos sañó de la piel. Desean que en tus arande o mujer, se nos sañó de la piel. Me encanta la piel. En mis pensamientos, pues antes todo tu ser. Enyuntan muerte y belleza, te me arraigas en la sien. Enyuntan muerte y belleza, mujer, te me arraigas en la sien. Tu aura invita al deseo, que el burdo fluye a granel. Se apoderan del sentido, jamás nada deja ver. Se apoderan del sentido, mujer, jamás nada deja ver. Tus ojos bristen de zamba, los míos sufren también. Se apoderan del sentido, jamás nada deja ver. Se apoderan del sentido, jamás nada deja ver. Se nos añude la piel.